Si usted tiene mobiliario de jardín de madera tropical o de teca, seguro que querrá disfrutarlo durante muchos años y con el mejor aspecto posible. Durante los próximos minutos le enseñaremos la mejor forma para mantener los muebles realizados en teca, pero antes mostraremos qué pasa si usted no realiza ninguna tarea de mantenimiento durante unos cuantos años. La teca es una madera tropical que cuando es nueva tiene un bonito color marrón miel. Si la teca no tratada es expuesta a la intemperie, este color marrón miel va cambiando gradualmente a una atractiva pátina de color gris plata, que es característico de la teca si ha envejecido de la forma correcta. Si la teca se mantiene sin ningún tratamiento, esta pátina gris plata con el tiempo se deteriora a un color gris oscuro y a veces incluso con una tonalidad verde. En otras palabras, deja de ser atractiva. Pero antes le mostraremos lo que usted puede hacer con muebles de jardín de teca nuevos. Para empezar, usted debe tomar una decisión importante. ¿Quiere conservar el color marrón original de la teca o prefiere que su teca tenga un atractivo color gris plata? Primero, le demostraremos cómo asegurar que la teca nueva conserve su color marrón dorado original por mucho tiempo, más tiempo que con su aceite o sellador de tecla actual. Para realizar esto, necesitará nuestro protector de teca. Úselo de la siguiente forma. Primero, durante una semana, sitúe el mueble de teca en un lugar al aire libre. De esta forma, la teca nueva deja de ser oleosa. Antes de aplicar el protector de teca y para prevenir las manchas ocasionadas durante la aplicación del producto, cubra la superficie donde usted está trabajando. También le recomendamos utilizar guantes y gafas de seguridad. Si la teca está un poco rugosa en algunas partes, recomendamos pasar un papel de lija muy fina por ellas. Es importante asegurarse que la teca esté limpia de polvo antes de realizar el tratamiento. Esto lo puede usted hacer limpiando el mueble con un paño húmedo. Asegúrese de que el mueble de teca está completamente seco antes de iniciar el trabajo de mantenimiento. Agite la botella de protector de teca durante más de un minuto antes de usar el producto. Si esta acción no se realiza de forma apropiada, puede provocar variaciones en el color. Agite de nuevo, más o menos, después de una hora durante la aplicación. También le recomendamos aplicar el protector en una zona discreta, por ejemplo, en la parte interior de una silla. De esta manera podrá juzgar por usted mismo si el color le satisface después de aplicar el protector. Aplique a la teca una capa lo más fina de protector utilizando un paño fino. Procure frotar en la dirección de las vetas. Deje secar la teca como mínimo durante 30 minutos y aplique una segunda fina capa de la misma manera. Después de 24 horas, el mueble está preparado para su uso. Recomendamos repetir este tratamiento con el protector como mínimo una vez al año. ¿Cuándo es el mejor momento para realizarlo? Si la teca todavía es de color marrón miel, entonces es demasiado pronto. Pero si es de color gris claro, es demasiado tarde. Tendrá que limpiar la teca antes de aplicar el protector. Si la teca es de color amarillo pálido, es el momento correcto para aplicar de nuevo el protector. Después de que el protector ha sido aplicado varias veces, por ejemplo, después de dos o tres años, la teca deberá ser limpiada completamente. La mejor forma para realizar esto es utilizar el limpiador de teca y algo de papel de lija. Una vez que la teca esté completamente limpia, el color marrón miel se conservará aplicando de nuevo el protector. Si usted encuentra demasiado claro el color marrón miel de nuestro protector de teca, le recomendamos elegir el protector de madera tropical. Escoja el que más le convenga. Si por el contrario prefiere el color gris plata para su teca, ¿qué debe hacer? La mejor opción es escoger nuestro patinizador de teca. Este patinizador protege la teca y lo convierte resistente al agua y a la suciedad. También previene el crecimiento del moho en la teca. Estas propiedades aseguran que la teca consiga una atractiva pátina gris plata en un corto periodo de tiempo, conservando este color gris claro por mucho tiempo. En otras palabras, el patinizador previene que el color de la teca pase a gris oscuro y verde. Es muy importante que antes de aplicar el patinizador en una teca nueva de color marrón dorado, deje que esta teca se envejezca en la intemperie durante cuatro o seis semanas. Después de varias semanas, el color marrón dorado cambiará a amarillo pálido. En este punto deberá usted ser paciente durante unas semanas más. El patinizador debe ser aplicado por primera vez cuando la teca esté descolorida o de color gris pálido. Para prevenir las manchas ocasionadas durante la aplicación del producto, cubra la superficie donde usted está trabajando. También le recomendamos utilizar guantes y gafas de seguridad. Si la teca está un poco rugosa en algunas partes, recomendamos pasar un papel de lija muy fina por ellas. Es importante asegurarse que la teca esté limpia de polvo antes de realizar el tratamiento. Esto lo puede usted hacer limpiando el mueble con un paño húmedo. Asegúrese que el mueble de teca está completamente seco antes de iniciar el trabajo de mantenimiento. Antes de usar, agite la botella durante más de un minuto. De esta forma se mezclarán los componentes de la forma adecuada. Repita esta acción después de cada hora. Aplique una capa de patinizador usando un paño fino. Frote suavemente y en la dirección de las vetas siempre que sea posible. Deje secar como mínimo durante 4 horas y aplique una segunda capa de patinizador de la misma forma. Después de secarse durante 24 horas, el mueble puede ser nuevamente expuesto a la intemperie. Le recomendamos repetir una vez al año este tratamiento con el patinizador. Es preferible tratar secciones horizontales de teca como mínimo dos veces al año. De esta forma, sus muebles de teca mantendrán la atractiva pátina de color gris durante muchos años. Si usted piensa que la pátina de color gris es demasiado gris y prefiere que su teca tenga un color blanco plata, puede utilizar nuestro producto blanqueador de teca. El método de aplicación es idéntico al utilizado para el patinizador. Elija la opción que más le convenga. ¿Qué pasa si usted no ha realizado tareas de mantenimiento en sus muebles de jardín durante varios años? No se preocupe. Con nuestro limpiador de teca y unas pocas horas de trabajo, sus muebles de jardín volverán a verse nuevos otra vez. Esto es porque nuestro limpiador de teca no solo limpia, sino que también restaura el color. Ahora les mostraremos cómo hacerlo. Para prevenir las manchas ocasionadas durante la aplicación del producto, cubra la superficie donde usted está trabajando. También le recomendamos utilizar guantes y gafas de seguridad. Moje completamente el mueble de teca con agua. Agite el recipiente de limpiador de teca antes de usarlo. Aplique el limpiador con una esponja o trapo y deje penetrar durante 3 minutos. Frote la teca limpia con un paño de fregar. Realice esta acción siempre que sea posible en la dirección de las vetas y si es necesario use más agua. Aclare con bastante agua el mueble. La mejor forma de realizarlo es utilizar una esponja o una manguera. No utilice un sistema de alta presión pues podría causar rugosidades en la teca. Deje que el mueble de teca se seque completamente y después decida cómo quiere que la teca luzca en los próximos años. Gris oscuro, no haga nada. El envejecimiento lo hará por usted. Gris claro, utilice el patinizador de teca. Gris blanco, utilice el blanqueador de teca. Marrón oscuro, utilice el protector de madera tropical. Haga su elección y para mayor información siga las anteriores instrucciones.